¡Ca calle, calle! ¡Ja, ja! ¡Maragresita lo va a besar a Juan! ¡Lo va a besar! ¡Lo va a besar! Justo lo más importante se tiene que terminar. ¡Ah! Es que ya va a ser la una. No vayan a pensar que soy novelera. ¡No! Yo solo veo novelas de ocho a una, de dos a seis, y de siete a diez. ¡Nada más! ¡Ya mismo llega Carlitos! ¡Mami! Hola, mami. ¿Cómo estás, mamita? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Y cómo te fue la escuela? ¡Muy bien! Mami, ¿qué hizo de comer? Este... aún no he cocinado, mi amor, pero... ¡Toma! Anda, cómprate dos dólares de corbichos. ¡Ay, mami! ¡Tiene un deporte de Chalapaga! ¡Viendo esa novela, mami! ¡No me cocina! ¡Recuerda que estoy estudiando, mami! ¡Que se sabe puro! ¡Dios no se va a alimentarme bien! ¡Ya, ya, ya, mi amor! ¿Sabes qué? Te voy a hacer un arrocito, ya. Anda, compro los corbichos. Ya, mami, hago un juguito. Ya, te hago un juguito de naranja. Anda, compro los corbichos. Ya, vaya, cociné, vaya. ¡Mami, dejó la televisión encendida! Y el con... yo voy a ver la televisión un ratito. Mami, solo viendo novelas. ¡Estando Dragon Ball Z! Ah, pero no puedo ver esto, pero mami dice que este programa es muy violento. Yo me hago violento después. ¡Estando novita! Mami, tampoco puedo ver este niño muy llorón. Yo me hago igualito. ¡Está dando reinado de belleza! ¡Mi Colombia! ¡Uy, qué bonita mujer! Así para mi mami. ¡Mi Venezuela! ¡Uy, ahora le toca a mi Ecuador! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mamita! ¿Qué pasa, Carlito? ¡Mami! ¡Está dando reinado de belleza! ¡Salió mi Colombia! ¡Mi Venezuela! ¡Mire, mami! ¡Ahora salió mi Ecuador! ¡Está bien bonita tu representante! ¡Oye, Carlito! ¿Y mis corbiches? ¿Qué cosa, mami? ¡Y mis corbiches! ¡Mis corbiches no participan! ¡Mucho ojo! ¡Oído y olfato! ¡Mucho ojo!